Yo vivo atrapado en la city, me quiero escapar de aquí Si suenan sirenas en la noche, pienso que vienen a por mí Yo vivo atrapado en la city, me quiero escapar de aquí Si suenan sirenas en la noche, pienso que vienen a por mí Amo esta ciudad, aunque a veces sientas que la odio morir Y cuando estoy fuera la echo de menos, cabrón, no te voy a mentir Me quiero escapar, period, intentando aguantar delirio Me quieren quitar, brillo, llevo pulsera en el tobillo Yo trato de huir y me pide más, observo de arriba como águila La ventana abierta de par en par, solo ilumina la farola I'm living the city, cuatro años recuerdos se quedan atrás Cuatro años recuerdos se quedan atrás Yo vivo atrapado en la city, me quiero escapar de aquí Si suena sirena a la noche, pienso que vienen a por mí Yo vivo atrapado en la city, me quiero escapar de aquí Si suena sirena a la noche, pienso que vienen a por mí Ahora miro y difícil alejarse, la torre pelle en la ventana al avión Hay que saber olvidarse, sin la nueva cuenta pero ya hice borrón Amor pa' los que fueron parte, aunque sé que con algunos yo fui un cabrón A veces no sé disculparme, por suerte aprendí a vivir sin el perdón No me gusta tener que decir adiós, pero entiendo la vida con todos sus cambios Aunque sea difícil y sienta dolor, ya no escribo por nadie que no sea yo ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!